Hola papá, por fin llegaste Mamá estuvo llorando allí en el cuarto Hola papá, ¿por qué tardaste? No es hora de salir del trabajo ¿Te encuentras bien? Dime qué pasa Son tantos días que nos llegas tarde a casa Si estás molesto por algo que yo hice Perdóname, no quiero que te vayas Yo no lo entiendo Si siempre fuimos tan felices Si la razón es algo muy difícil Contéstame, ¿por qué tanto silencio? Yo me pregunto Si sabes la falta que nos haces O si tal vez buscaste otra familia Yo sufro mucho, mamá, llora a diario Porque papá Ya no estás en casa A veces La vida nos enseña cosas Aprendemos de los errores De las caídas Pasa el tiempo Y crecemos Somos diferentes Somos mejores Tu papá Apareciste de nuevo Tocaste mi puerta Todo duele de nuevo Hola papá No me recuerdas No me recuerdas Soy aquel niño Que tú alguna vez Dejaste Perdóname Se me hace tarde Es hora Que me vaya Pa'l trabajo Me encuentro bien No te preocupes Mamá siguió Esperándote En la casa Yo me hice cargo Siempre cuidando De ella Y aunque se fue Nunca dejó De amarte Yo no lo entiendo Si siempre Fuimos tan felices Si la razón Es algo muy difícil Contéstame ¿Por qué Tanto silencio? Yo me pregunto Si sabes La falta Que nos haces O si tal vez Buscaste Otra familia Yo sufro mucho Mamá llora Diario Porque papá Ya no estás En casa Hola papá Por fin Llegaste Ucranina Ay no teatro No te preocupes Es algo E te preocupes No te preocupes Tienes Te preocupes Gracias.